Al menos 10 personas resultaron lesionadas luego que el pequeño camión donde venían a bordo impactara en una canaleta. Según nuestro reportero 10, al pequeño transporte se le ponchó una llanta delantera provocando que el conductor perdiera el control y terminara colisionando contra un vado. El accidente ocurrió en la carretera Molucucú en la comarca del Guinea. Los lugareños trasladaron a los lesionados a un centro asistencial más cercano. En el poblado de San Pedro de Norte fallece un equino luego de ser picado por abejas africanas. Según nuestro informante 10, al momento que el dueño del equino se disponía a hacer unas diligencias, amarra un pose al caballo sin darse cuenta que a la par estaba una colmena. Los pobladores al ver como el animal era atacado por las abejas ocurrieron al caballo, pero ya era demasiado tarde. Hicieron todo lo posible ustedes de poder defenderle la vida del animalito. ¿Qué le echaron? Agua. Agua. Le quitamos las hinchas. Le echaron humo. Aguanta todo, humo. Ahí como pueden ver, un canasto a la par encendiendo. Sí, sí. Humo. Y pues, no pudo ya. No se le pudo defender la vida del pueblo animalito. Ya no. Los lugareños piden a las autoridades correspondientes exterminen estas colmenas, alegando temer la seguridad de los niños de la localidad. Sí, decía, pero tiene rato de estar ahí instalado y el dueño de la casa nunca se ha preocupado por buscar cómo desaparecerle del lugar porque esto ahorita fue un caballo. ¿Qué tal si hubiera sido con alguna criatura, alguna persona? Un anciano. Entonces, el dueño de la casa estuviera más emproblemado porque el que pierde un caballo es tontera, pues. Pero una vida de un... Ahora la vida de un ser humano. Ajá, y dice que... Hasta nuestra línea de WhatsApp reportan la quema de previos baldío ubicado en el kilómetro 10 y medio carretera Nueva León. Cerca de estos terrenos se encuentran viviendas, por lo que los dueños piden a las autoridades correspondientes tomen carta en el asunto, alegando temer que este tipo de incidentes se sigan propagando y ser alcanzados por las llamas. En el sector de Ciudad Jardín se encuentra este manjol tapeado de basura. Se le hace un llamado AENACA limpian los conductos de aguas residuales para evitar así la propagación de enfermedades. Acción 10, Néstor Borges.